La Municipalidad de la Cabecera Departamental de Jutiapa aprobó el año pasado un acuerdo municipal para el beneficio de las personas de la tercera edad, ofreciéndoles transporte gratuito en los buses urbanos. Sin embargo, existen varias denuncias de que esta norma no se cumple. Las personas de la tercera edad en Jutiapa denuncian que pilotos y ayudantes de buses urbanos no les aceptan su carnet de la tercera edad, el cual los exonera de pago. Constatamos, verificamos a través de las entrevistas con las personas de la tercera edad que evidentemente ellos sufren de maltrato de parte de los conductores y ayudantes de los buses urbanos, no les respetan el carnet, muchas veces se los toman y se los doblan de esa cuenta es que ellos han decidido ya no presentar el carnet, mejor prefieren pagarse unos 50. Al mismo tiempo recién malos tratos y algunas veces los ignoran en las paradas de buses, por lo que la Procuraduría de los Derechos Humanos ha aperturado. Un expediente por una Guatemala en paz, desde Jutiapa para Noticiero Guatevisión, Darwin Pérez.